¡Aplausos! Compro todo lo que quiero en el SuperSol, en el SuperSol. Compro los mandaos en SuperSol, en SuperSol. Compro los mandaos desde siempre en SuperSol. Yo te vi a decir, pa' ti, pa' mí, que a veces voy al Mercadona y voy al Lil. Pa' ti, pa' mí, que voy al Lil, que algunas cosas yo me las compro en el Lil. Pa' ti, pa' mí. Aquí las papas las lejía en otro lado. Que a mí me llaman de la bolsa pa' saber las fluctuaciones del mercado. Po, 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 po. Pa, 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 pa. El estribillo instrumental. ¿Qué calidad es tan grande tiene Decathlon? Tiene Decathlon. Me compré un chanda en Decathlon, en Decathlon. Me compré un chanda, por supuesto, en Decathlon. ¡Qué calidad de materia! Porque es que vale para el frío y la humedad. Pero además, ¡qué variedad! ¡Qué calidad de materia más especial! ¡Qué calidad! Es sin costura y por dentro está forrado. Sin duda creo que es el que necesito yo, pa' estar en mi casardía tumbao. ¡Po, po, 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 po! Pa, 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 pa! El estribillo instrumental. En un control antidroga un polinacional. Polinacional. Me arrima el perro, venga a buscar, venga a buscar. Me arrima el perro, era un pastor alemán. No encontró na', trajo otro can, que yo le juro de verdad no llevo na'. No encontró na', trajo otro can. Un policía con tres perros, vaya plan. No encontró na'. Lo que está claro que estos hechos determinan. Que con la crisis que tenemos cada vez, está la poli más canina. El estribillo instrumental. Con gran dolor de cabeza yo me fui al doctor. Yo me fui al doctor. Me duele el coco, oiga doctor, vaya dolor. Me duele el coco y no soporto el dolor. Sale del pie, barperoné. Barperoné. Luego me sube por el pecho hasta la cien. Sale del pie hasta la cien. Y se me expande por la nuca hasta la cien. Sale del pie. Pues me ha quitado los dolores que destreza. A ver quién dice que el doctor no es un doctor desde los pies a la cabeza. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. 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 El estribillo instrumental. Gracias. ¡Bien! Tengo libreto e incluso cédele. Vamos a cantar a otro que papeleta a ti se da cantadora. Libreto. ¿Queréis libreto a alguien? Libreto claro que sí. Y cédele, cédele a vos vos. Papeleta a cantadora, carajo. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Gracias.